Buenos días a todos los que entran a la capilla virtual de Unicatólica para alimentarse en el espíritu, para fortalecer su fe. En este día los quiero invitar a que reflexionemos sobre una fiesta que vamos a celebrar en este mes de junio en la iglesia y en la fiesta de la Santísima Trinidad, en la que recordamos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero nos enseña el dogma de la Santísima Trinidad. Un misterio difícil de entender pero que desde la fe lo podemos interiorizar en nuestro corazón. ¿Quién es la Santísima Trinidad? Pues ya lo dijimos, es Dios que se manifiesta en tres personas distintas. El Padre que es el Creador, el Hijo que es enviado por el Padre a traer la salvación y el Espíritu Santo prometido por Jesús y enviado también por el Padre para santificarnos, para recordarnos cada día todo aquello que nos enseñó Jesús. El misterio de la Santísima Trinidad siempre es simbolizado de diferentes maneras. Una de ellas, mi práctica, es una vela encendida. La vela en sí es el Padre. La cera que se derrite es Jesús que viene a nosotros, que da la vida por nosotros. Y la luz encendida es el Espíritu Santo que ilumina nuestra existencia, que ilumina nuestro camino hacia ese encuentro vivo y verdadero con el Padre Celestial en el reino de los cielos. Cada vez que nos persinamos recordamos a la Santísima Trinidad porque lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mismo que siempre vive presente en nosotros para guiarnos, para alimentarnos, para conducirnos hacia su casa donde nos espera cada día. Veamos esta fiesta de la Santísima Trinidad con mucha fe, con mucha devoción, recordando que cuando amamos a Dios, lo amamos en tres personas distintas, cada una con una misión diferente, destinada a darnos a nosotros vida y vida abundante y después vida eterna. Feliz día para todos.